¡Ey! ¡Mirad qué jugadores, de verdad! ¡Mirad qué jugadores! Varane, Hazard, Bailey, Keita y Lemar. ¡Mirad qué jugadores tenemos aquí para atraer! ¡Madre mía lo que se nos viene! ¡Vamos a ir fichando lo que podamos! ¿Vale? Porque no sé si vamos a tener presupuesto para ficharlos a todos. Yo espero que sí. Pero no estoy seguro. ¿Vale? Tenemos 27 millones, casi 28. Esto ajustándolo así un poco... No sé si nos va a llegar, ¿vale? No sé si nos va a llegar para todos, así que vamos a ir por prioridades. ¿Habéis visto que son cinco? ¿Son cinco? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Son cinco? Sí. Son cinco. Dos de ellos centrales. Un extremo izquierdo. Bueno, dos extremos izquierdos. Y un medio centro que puede jugar como medio centro, como medio centro defensivo, como medio centro ofensivo. Puede jugar en cualquier sitio Navi Keita. Y va a ser el primero de los tres a ver el que fichemos. ¿Por qué? Pues que es el que cobra menos. Y porque realmente es el más necesario. No, mira, Lemar cobra menos todavía. Es sorprendente que cobren tan poco estos jugadores. Pero bueno. Sí. ¿Qué pasa con estos jugadores? Porque son más necesarios, tío. Keita es el más necesario de todos. ¿Por qué? Porque de extremos vamos muy bien cubiertos con Martial, Brandt, Dembélé, Suso. Vamos muy, muy bien cubiertos. ¿Vale? Pero en el medio sí que es verdad que Ozil ha empezado a bajar de media. Koke no está mal. Pero podría ser mejor. Y después tenemos a Oziakub que está al máximo que no va a subir más. Y a Grugic que es la joven promesa. Grugic es la joven promesa. Así que Keita con 88 de media llegaría para ser el mediocampista el centrocampista más importante. Con 88 de media sería y se convertiría en el centrocampista con más media del equipo. No sé cuánto potencial tiene. Fíjate tú. Fíjate tú. Es verdad que no sé cuánto potencial tiene. Bueno, ¿quiere ser clave? Pues clave. Le he intentado poner ahí importante para que no se queje tanto cuando juegue los suplentes y tal, pero no ha colado. Le firmamos 5 años. Perfecto. Sin cláusula. Perfecto. Y encima mirad lo poquito que va a cobrar. Mirad lo poquito que va a cobrar este jugador. Keita, de verdad. Vente ya para acá. Vente para acá. Keita, de verdad. Primer fichaje que hacemos. Un jugador gratis. Vamos a por el siguiente. Y por prioridades, como decía antes, tenemos ya muchos extremos. Y realmente también tendremos muchos centrales. Pero no del nivel de Rafael Varane. Vamos a por él. Vamos a por él, ¿vale? Varane, si llega, sería junto a Debrich el defensa titular. Sería el mejor central del equipo. Y junto a Debrich formaría la pareja titular en principio. ¿Vale? En principio. Entiendo que Debrich va a seguir estando y entiendo que no voy a fichar a nadie mejor que Debrich. O sí. No lo sé. En principio, creo que no. Bueno. Pues Varane y Debrich, como digo, formarían esa pareja de centrales. ¿Qué pasa? Que tendríamos en plantilla a Debrich, a Christensen, a Rugani, a Varane y a Upamecano. Seguramente cederíamos a alguno de ellos. A Upamecano, casi seguro lo vamos a ceder. Y seguramente cedamos a Christensen o a Rugani para que llegue también Eric Bailey. Pero eso lo veremos ahora. Vamos a aceptar todo esto y nos plantamos aquí con el contrato final. 300.000, 4.100.000 de prima de contrato y ¿veis? Es lo que decía, no nos va a llegar para todos, ¿eh? Porque ya nos hemos gastado 17 millones solo en dos. Sobre todo en Varane, vaya, porque 4 millones de prima de contrato y 300.000 de sueldo, pues ya me dirás. Ya me dirás, tío, que nos hemos quedado aquí bastante tiesos. Vale, nos ponía 10 millones porque, claro, nos cuenta como si tuviésemos que pagar la cláusula, aunque realmente no la tenemos que pagar. Ya entendéis, 14.000.000 tenemos, no sé si nos va a llegar para los tres, pero lo vamos a intentar. Tenemos a Hazard, Bailey y Lemar. Realmente es que ni Hazard ni Lemar son importantes, ¿vale? El más importante. Realmente Bailey tampoco es que sea tan importante, pero viene aquí a echar una mano, tío, viene aquí a echar una mano y puede puede liarla mucho, ¿no? Bailey con esos 87 de media y de hecho voy a mirar el potencial de Bailey porque ahora mismo no sé qué potencial tiene este jugador, ¿eh? Pero, oye, si tiene un buen potencial. A ver, buen potencial tiene porque tiene ya 87 de media, pero digo, más todavía. Pues seguramente tenga más todavía y tiene 89. Hostias, 89 de potencial es más del potencial que tiene de Brig. Por ejemplo, así que si Bailey viene, pues va a ser el titular junto a Varane y es por eso que decía antes que seguramente vamos a acceder a Christensen o a Rugani. Veremos ya a cuál de los dos. Cuando llegue el momento cinco años de contrato lo vamos a firmar a Bailey, ¿sí? ¿No? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿Cuatro? Ignoramos la cláusula. Perfecto. Y nos acepta esto, nos quedamos con cuatro millones. Bueno, nos vamos a quedar con más de cuatro millones porque sabéis que nos cobra la cláusula pero realmente no lo hacen. ¿Cuánto tenemos? ¿Por qué es importante saber cuánto tenemos? Vale, tenemos casi nueve millones sin presupuesto salarial pero casi nueve millones de presupuesto de traspaso y hemos traído ya a tres jugadorazos que vienen los tres a ser titulares, ¿eh? Vienen tres jugadores pero para ser titulares indiscutibles en el equipo. Varane, Bailey y Keita. Brutal. Pero es que esto no para aquí. Es que esto no para aquí. Es que tenemos la posibilidad de traer a Eden Hazard. Es que tenemos la posibilidad de traer a Eden Hazard. Es que la locura es real, ¿eh? La locura es muy real. También podemos traer a Lemar. Lemar que estoy mirando y tiene 91 de potencial. Ojo al potencial de Lemar. Ni tan mal. Vamos a intentar dejar las cosas claras. ¿Quién es mejor? Lemar o Hazard. ¿Quién nos va a servir más? ¿Lemar o Hazard? El rendimiento de Hazard ya lo hemos comprobado en el Madrid. Rinde cuando quiere. Va por rachas. Cuando tiene una buena racha es impresionante pero cuando no la tiene es que no marca ni un solo gol. En cambio, Lemar es un jugador que no hemos visto aún. Y es un jugador por el que vamos a apostar. Además, es un jugador que nos va a salir más barato y vamos a ir primero a por él y después si se puede traer a Hazard también pues lo traemos también, tío. Y ya la liamos aquí paradísima. Le he puesto clave. Uf, quizá debería haberle puesto otra cosa, eh. Quizá debería haberle puesto otra cosa. Tenemos ya muchos jugadores buenos y esto a ver es bueno porque vamos a estar en una primera división de locura. Pero también puede ser peligroso. Lemar fichado y nos sobra yo creo para fichar a Hazard así que vamos, por ahí ya está. ¿Para qué decidir si podemos traer a los dos? ¿Van a ser los dos los extremos de la próxima temporada? No lo sé. No lo sé, pero es una posibilidad. Seguramente van a salir algunos. Suso seguramente va a salir y ya veremos quién más sale. Puede que incluso salga Hazard. Puede que incluso meta Hazard en alguna operación y traigamos otro delantero o no sé, ya veremos. Vamos a por... Venga, vamos a por Hazard. Relevancia clave, evidentemente. Cinco años. Tres. Pues cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro años. Bien, ignoramos la cláusula y el sueldo. Doscientos mil. Y la prima. Dos millones. Me parece una oferta aceptable. Ciento setenta de sueldo. Bastante menos de lo que cobra actualmente. La prima que ha metido ahí y una bonificación de quince goles. Es que la bonificación... Es que todavía no entiendo yo por qué te cobra las bonificaciones antes de fichar siquiera al jugador. Este jugador va a llegar la próxima temporada. No entiendo por qué te están cobrando ya la bonificación. Pero bueno, da igual. Se la quitamos, le subimos un poco el sueldo y fichamos a Eden Hazard. Acabamos de hacer cinco fichajes tochísimos. Cinco fichajes que van a ser muy importantes llegar a la próxima temporada. Tres de ellos seguro van a ser titularísimos y está por ver si Hazard será titular está por ver si Lemar será titular porque Lemar tiene la misma media que Martial y tiene más potencial incluso así que cuidado. Bueno, ya vemos las altas que realmente se lo hemos pagado ahora mismo a Rugani. Bueno, hemos pagado a Rugani y al resto los hemos pagado no sé qué... No sé por qué le pagamos a los jugadores. ¿Qué le pagamos exactamente? La prima de contrato, ¿no? Es lo que pagamos. En teoría. En teoría es lo único que deberíamos pagar. Porque no tenemos que pagar sueldo porque este jugador no llega hasta dentro de seis meses y tampoco vamos a pagar ninguna cláusula porque evidentemente no lo van a cumplir. Entiendo que lo único que pagamos es eso. Oferta por Ozil. Vale, Musa se va. Musa se va por 25.700.000. Esto me encanta, ¿no? Que vayamos vendiendo a los suplentes y los vendamos por un muy buen precio, tío, porque además he estado mirando antes de empezar, tío, y es que esta temporada hemos hecho muy buenas ventas, tío, y me gusta que vayamos fichando muy bien, ¿vale? Porque hemos fichado barato realmente a jugadores en muchísima calidad y después vayamos vendiendo a los suplentes, tío, por muy buen precio, ¿no? 25.000.000 Musa, Marex 38, 11 Fulton, que lo trajimos gratis también, jugadores canteranos que, bueno, no los hemos sacado por mucho, pero algo es algo, Ramsey también lo trajimos gratis, 32.000.000, Leno 65, 18 Hohet, 40 Grey, ¿no? Sí, tío, me encanta, en serio, me encanta esto de fichar bien, tío, fichar barato, gratis, prácticamente, y después sacar mucho beneficio por estos jugadores, ¿no? Y al final con esto, con todo esto que hemos hecho ahora mismo, es lo mismo que hemos hecho en temporadas anteriores y es lo que nos ha permitido llegar a segunda división y ser claros favoritos para ganar la liga y para ascender a primera y dentro de primera división cuando lleguemos vamos a ser claramente candidatos a por lo menos clasificarnos para Europa, que significa meterse entre los siete mejores equipos de la Superliga Mundial, que no es ninguna tontería. Oferta por Ozil retirada, es que Ozil, tío, Ozil lo voy a vender, pero no ahora, tío, es que Keita me llega la próxima temporada, es que no puedo vender a Ozil ahora, es demasiado pronto. Aquí se puede vender esa Alexis, y venga, vamos a intentar, me dice ahí 53 millones y medio, vamos a intentar sacar eso, o por lo menos 50 millones, tío. Realmente ahora no me hace falta el dinero, de hecho podría aplazar la venta de Alexis a la próxima temporada, porque ahora mismo este dinero después va a desaparecer, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. No me acepta esto, vamos a pedirle 50, ni un euro más. Oye, tío, súbeme a 50, si no me sube a 50 no le vendo a Alexis, no tengo ninguna prisa por vender a este jugador, ¿vale? Y creo que nos conviene incluso esperar y venderlo la próxima temporada. No me ha querido subir un millón y medio, no me ha querido subir un millón y medio, un millón y medio estamos hablando. Es lo que digo, tampoco tengo interés en vender a Alexis ahora, cuando me va a dejar un dinero que es que va a desaparecer. Prefiero esperar, lo vendo el próximo verano, aunque sea por un poco menos, y oye, pues eso que nos llevamos. Vamos a seguir avanzando, de hecho, me gustaría venderlo ahora, en cuanto acabe el mercado. Sabéis que hay veces que te llegan ofertas, ¿no? O justo cuando acaba el mercado. Pues hoy podría ser una de esas veces y podría llegar algo, de momento no llega nada. Ahora avanzaremos un par de días y si llega una oferta para Alexis y lo vendemos, pues perfecto, porque nos llevaríamos el dinero ya la próxima temporada. Tenemos ahora partido contra Roma de la FA Cup. Fuera de casa. La Copa se nos ha dado bien siempre, ¿vale? La Copa es algo que se nos ha dado bastante bien. Y podemos intentar que se nos siga dando bien, ¿por qué no? Está Rubani por ahí, está el equipo titular un poco cansado, pero es la Copa, queremos la Copa y, bueno, pues vamos a ir, vamos a ir a por ella, ¿no? Si ganamos la Copa jugamos Europa la próxima temporada. Bueno, estamos en la misma situación que la pasada temporada, ¿no? La pasada temporada igual. Si ganábamos la Copa jugábamos Europa. No ganamos la Copa, perdimos en la final contra el Bayern. Perdimos en la Carabao Cup, como digo, en la final contra el Bayern. Y este año, pues bueno, pues habrá que lucharlo, habrá que lucharlo, tío. El Sarawi falla el penalti, la Carabao Cup nos eliminó el Paris Saint Germain y nos queda esta FA Cup en la que estamos luchando contra la Roma. Estamos luchando contra la Roma. Martial. Martial, Martial, Martial. Sí, nos mete la próxima ronda, perfecto. Victoria. Eliminamos a la Roma y nos metemos, como digo, a la próxima ronda. Bien, tío. Bien, 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 tío. Muy bien. Pasamos a la siguiente ronda de la FA Cup. No lo esperaba. No, en serio, en serio. No lo esperaba. Era un partido difícil, tío, la Roma. Es un equipo que golea al Barça de vez en cuando, ¿no? Lo dejo, lo dejo. Después los del Barça se pican que flipas, tío. Igual que el otro día, tío. El otro día leí un comentario de un uruguayo, tío, diciendo que no sé qué de Uruguay, de que me estaba... Estaba como infravalorando a la selección uruguaya. La selección uruguaya no es candidata al Mundial, tío. No sé si fue en un episodio de la Superliga Mundial. No sé a dónde fue, la verdad. Pero leí ese comentario, tío. La selección uruguaya no es candidata al Mundial, tío. Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros y lo primero que tenéis que hacer es reconocer las cosas como son, tío. Y Uruguay no es candidata a ganar el Mundial. Y eso es evidente, tío. Que puede hacer un buen Mundial. Sí, puede hacer un buen Mundial. Pero de ahí a ganarlo... Pues va... Va un trecho, eh. Va un trecho largo. Vamos. Vamos contra el Hoffenheim fuera de casa, ¿vale? Partido importante. Partido en tres semanas. Después va a habernos enfrentado a la Roma y lo bueno es que no ha habido partido de repetición, ¿vale? Los partidos de repetición parece que no, tío. Pero al final acaban quemando bastante al equipo. Así que si nos los podemos ahorrar y podemos avanzar las rondas sin repetir, mejor. Se ha lesionado Vogt de gravedad en el 19 y en el 20 ha marcado a Zuber. No me preguntéis por qué. Después en el 36 a Rogani le han sacado una roja directa y a los dos minutos Suso ha empatado el partido. No me preguntéis por qué. No me lo preguntéis porque no lo sé. Pero estamos en los minutos finales y Koke marca. Sí, joder. Sí, joder. Koke ha marcado los dos partidos, eh. ¿En qué dos partidos? Pues en el de Salke. No os habéis fijado, tío. No habéis estado rápidos. Bueno, igual algunos sí. Un mensaje. Jugador sancionado, Rogani, evidentemente. Un partido solo. Gracias. Pero vaya, Rogani, no sé qué has hecho para que te saquen roja directa. Crack. Bueno, aún así hemos ganado con uno menos y me sorprende bastante. Me sorprende bastante, tío. Pero nos está yendo muy bien en esta temporada y como digo, somos candidatos a ganar la liga. Somos máximos favoritos, yo creo, a ganar la liga. Y cuando lleguemos a primera, tío, yo creo que seremos candidatos también a ganar esa liga. Partido contra el Inter y el equipo titular, no, no. El equipo titular, no, ¿vale? El equipo titular, no, no. No, vale, lleva unos cuantos partidos seguidos, están bastante quemados, pero oye, para algo tenemos a los suplentes, ¿no? Sigue lesionado Dembélé, entiendo. Sí, sigue lesionado Dembélé. También Christensen. Así que nada, Alexis es el que está jugando aquí y Alexis va a seguir jugando ahí. Vamos al siguiente partido, ¿vale? Vamos contra el Inter en casa y estamos ahora mismo a 5 del Dortmund con un partido menos. A 5 con uno menos. Quiere decir esto que si ganamos este partido del Inter nos vamos a poner a 8 puntos. 8 puntos son 8 puntos, eh, con el segundo, eh, ya no con el tercero, estamos hablando ya del segundo. A 8 puntos el segundo. Puede ser esto muy, muy bueno. Ha marcado Ijeanacho, el 1-0 Ijeanacho lo hace muy bien, tío, lo hace muy bien, tío. Marca muchos goles, tío. Es increíble. Es increíble este jugador. Increíble también es el Inter, tío, no es mal equipo. Es un equipo tocho, está luchando por el ascenso el Inter. Pero va a perder contra nosotros con los suplentes, claro que sí, joder. 1-0 ganamos al Inter y nos ponemos a 8. Bueno, a no ser que el Dortmund haya jugado. No, pues el Dortmund ha jugado y está a 7 con uno más. Quiere decir que nos podemos poner a 10. Mejor todavía, ¿sabes? Mejor todavía. porque el Dortmund no ha ganado y podemos aumentar más todavía la ventaja. Seguimos teniendo un partido de menos. Claro, entiendo que el partido de menos es por la FA Cup, ¿no? Porque nos habrán tenido que mover algún partido. ¿Tenemos ya rival? No, aún no tenemos rival. Supongo que habrá que jugar algún replay, ¿no? ¿Ha habido algún empate? Sí, ha habido empates. Habrá que... tendrá que jugarse un replay y parece que aún no ha llegado. Siguiente partido contra el Dortmund. Toma ya. ¡Uf! Madre mía, lo que se puede venir, ¿eh? Madre mía, lo que se puede venir. Recuperado Christensen después de... ¿Cuánto? Mucho tiempo. Después de mucho tiempo se ha recuperado Christensen, hombre. Es para celebrarlo. Y tenemos aquí una oferta de cesión por Kepa. A ver. A ver. A ver, Kepa. Kepa, compañero. A ver, Kepa. Perín sigue en plantilla, ¿verdad? ¿Perín sigue en plantilla? Perín sigue en plantilla. También tenemos a Mitchell. ¿Kepa podría salir? ¿Kepa podría salir cedido? Sí, lo que pasa es que si lo cedo... Claro, es que... ya el próximo verano sí puedo poner transferible a Perín. Y sí que puedo vender a Perín. Entonces yo creo que no. No voy a... No voy a hacer nada con Kepa, ¿vale? Sé que Perín tiene más media y tal, pero... Yo creo que Kepa con 84 de media está perfecto para ser suplente, ¿sabes? Creo que no necesitamos más. En fin. Vamos ahora contra el Dormund. Dormund que está a 7 puntos con un partido más y que se puede poner a 10 con un partido más si gano. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque la ventaja que le podemos meter es brutal. Grugic recibe una oferta de cesión. Es que, tío, una cesión ahora es que no... Es que la cesión es ahora, tío. A no ser que sea por un jugador del filial. Es que la cesión es ahora, tío. Es que no... Es que es muy raro todo, ¿vale? Yo no sé si voy a necesitar a este jugador la próxima temporada o no. Es que ahora, tío, es muy... Muy raro todo, tío. No me convence nada. Tenemos al Dormund aquí. Tenemos al Dormund en casa a 7 puntos. Lo podemos poner a 10. Y solo tenemos que ganar. Tenemos ya rival porque nos han dado el premio del torneo. ¿Quién es? El Shakhtar. ¿Y es en casa? ¿Es en casa? Vale, me gusta eso, ¿eh? Me gusta eso. Y aún quedan equipos flojitos, ¿vale? El Augsburgo, el Ajax, el América, el Zenit... Todavía quedan equipos asequibles, ¿eh? Así que podríamos seguir avanzando en esta FA Cup si nos toca alguno de esos equipos, ¿no? Bueno, tenemos partido contra el Dormund. Vamos. Vamos contra el Dormund. En casa, equipo titular y ya está. Y a destrozar al Dormund, tío. ¿Kristensen cómo va? No vamos a forzar, ¿vale? No hay ninguna necesidad de forzar a Kristensen. Es que no hay. No hay, ¿vale? No hay ninguna necesidad de forzar a Kristensen. Y vamos a ir con este equipo titular. Vamos a ir a por el Dormund y vamos a ir a ganar. De verdad, necesitamos esta victoria, tío. Esta victoria es que... Es que nos deja con media liga, ¿eh? Es que si ganamos tenemos media liga. Media liga es nuestra. De hecho, yo creo que incluso el empate haría que media liga fuese nuestra. Pero bueno, si ganamos mejor, ¿no? Si ganamos metemos tres puntos de ventaja, tío. No hay goles, tío. No hay goles. ¡Julian Brand! ¡Julian Brand del alemán! Se marca un equipo alemán y lo echa. Lo echa de la liga. Lo echa de la lucha por la liga. La liga es nuestra. Hemos ganado la liga en febrero. A ver, igual me estoy viniendo un poco arriba, pero... Es que lo tenemos muy hecho, ¿eh? Lo tenemos muy hecho, tío. Es que estamos a 10 con el Dortmund con un partido más. Es que lo tenemos muy, muy hecho, ¿sabes? Es una locura esto. Olivera 69 de media. Pues vale, pues perfecto. Y nosotros, ¿qué? Vamos a mirar el partido contra el Shakhtar. ¿Qué tiempo? Llevamos un poco más de 20 minutos. Yo creo que hemos tenido muchos traspasos y tal. Vamos a intentar darle un partido más, ¿no? Un partido más aquí. Nos metemos ya en cuartos de la Copa y ya cerramos el episodio por todo lo alto. Quiero mirar la clasificación de la liga, tío, porque... Al final, con esto de la Copa, pues no hemos podido verla. Vamos a ver en un momento la clasificación de la liga y vamos a ver... Bueno, aquí vemos a todos los equipos que quedan. Aquí vemos la Carabao Cup donde me eliminó el Paris Saint-Germain que se enfrentará al Liverpool en la final. Y lo que quiero ver... Lo que quiero ver... Tío, voy a... ¿La liga qué va a ser? ¿Lo último que vea o qué? Sí, lo último, tío. Bueno, aquí vemos la liga. Sí, le he dado uno más. Le he dado uno más. Aposta. Vale, 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 vale. Vemos aquí que estoy a 10 del Dortmund. Vemos que estoy a 11 del Sevilla, también con un partido más de Sevilla. Vemos que estoy a 13 del Valencia y vemos que ahora mismo la ventaja es brutal. La liga son 46 partidos. Me quedan 15 partidos. 15 partidos son muchísimos. Pero viendo la trayectoria que llevamos, muy mal lo tenemos que hacer para no ganar esta liga, eh. Muy mal lo tenemos que hacer en los 3 meses que quedan para no ganar esta liga. Vamos contra Shakhtar en casa con un equipo titular, evidentemente, porque queremos ir a por la Copa. La Copa, pues oye, es algo que podemos ganar. Ya os digo que las competiciones europeas para mí van a ser secundarias. Pero oye, si podemos ganar alguna, pues mejor. Tampoco lo vamos a negar, ¿no? Si puedo ganar alguna competición, pues mejor. Vamos contra Shakhtar, ¿vale? Pero cuando esté en primera división ya os digo que voy a priorizar la liga, eh, completamente. Ahora voy con mucha ventaja y tal, pero cuando estemos en primera, es que ni siquiera sé si vamos a estar arriba, si vamos a estar primeros. Cuando estemos en primera, la liga va a ser lo prioritario y las copas van a ser para el equipo suplente. Las copas y las competiciones europeas, si hubiera, van a ser para el equipo suplente, sin duda, ¿vale? Los titulares se van a encargar de la liga porque quiero ganar la primera división, porque al final el objetivo de esta serie es ese, coger un equipo de cuarta división, llevarlo a primera pero es que es una locura lo que estamos haciendo, ¿no? Sí que es verdad que en la primera temporada en cuarta tuvimos un comienzo muy malo y estuvimos décimos, bueno, en torno a la décima posición durante bastante tiempo, pero al final ascendimos a tercera, en tercera sí que es verdad que fuimos ya bastante más sobrados y acabamos ascendiendo como primeros y yo creo que ganamos la liga, si no me equivoco y esta temporada parece que estamos yendo también bastante sobrados, parece que vamos a ascender a primera, pero ya en primera, cuidado. ya en primera tenemos al PSG, al Bayern, el City, el United, la Juve, el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid incluso, ya en primera vamos a encontrar muchos más problemas, muchos más rivales de primer nivel y ahí sí que vamos a tener que priorizar la liga, como digo. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo dejamos a 10 del Dortmund con un partido más, a 11 del Sevilla con un partido más y a 13 puntos del Valencia. Como digo, lo vamos a dejar por aquí, y espero que os haya gustado este episodio, sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, Cranks. Adiós. ¡Gracias!